hola a todos y a todas vamos a comenzar el reto de una sola vida y si voy a empezar con super mario bros porque cuando tenía el poli station yo lo solía jugar con mi familia aquí comenzamos con el juego para tratar de pasar a tratar de no perder menos vida imposibles, si pierdo una sola vida entonces cambio a otro ese reto me inspiré viendo el reto de una sola vida de una amiga llamada Dami B el cual está, el cual también lo hizo en su canal y eso me inspiró a hacerlo toma listo estrella al poder me los llevo por delante ok y el reto lo voy a hacer unos 20 minutos en el vídeo y llegamos al castillo nos pasamos el primer en la primera ronda, este juego es un juego de plataforma cayó en uno, bueno, es más que no cayeron juntos me ha encantado que caigan juntos pero bueno, no se puede, si, si no se pudo no se pudo, no se pudo, no se pudo bueno, eso estuvo muy arriesgado hum punter punter mario faltamos, si, vamos por las monetas Monetas, monetas, monetas. Toma. 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 Tenemos... Inicial. Los bombas con... En este juego son enemigos básicos. Puch, fallé. No. Lástima que no se... Toma, piraña. Uy. Disparo por el aire. Toma. 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 Me encanta el disparo por el aire. De muy poca posición. No, no pude hacerle a la tortuga el disparo en el aire. Disparo en el aire. Lástima. Y... Llegamos. Hubiera ido al mundo 4, pero sería muy sencillo. Ok. Debía haberlo hecho para que no pudiera hacerlo tan largo. Cuando tenía la primera NES, ese era uno de los primeros juegos que solía jugar. No conocía muy bien a los enemigos en ese entonces. Estas son juegos voladoras. Para que sea eso... Antes lo definíamos así. Jajaja. No solamente lo jugaba yo en ese juego. Sin ataque también. Mi hermano. Muchos más. Esa casa. Una. Una. Listo. Llegamos. Sí. 5.000 puntos. ese no es un ese juego como que si es de dos jugadores pues no pues no exactamente es puede ser multijugador pero no es buena idea de hacerlo a dos jugadores porque tendría uno que esperar a que el otro cayera o todo eso alguno que le hará listo y esos es el casi de pauser con esos esposos y olé para en el aire me encanta uy falle listo esas ya son las bolas de fuego de bowser vamos mientras nos disparamos así más en el team pues al otro lado mario de una completa payasada pude haber perdido por semejante payasada gracias mario pero nuestra princesa se ve en el otro castillo toma un patado voladora sin las bolas de juego, sin las flores de juego es muy difícil lidar con esas tortugas bueno puedo aumentarme la vida todas las veces si quiera pero si es un reto entonces si quiero una vida en ese juego pues tendré que cambiar a otro entonces no lo hice por que sí el sonido en la música del de las estrellas cuando con una estrella y en ese nivel es lo mismo solo cogí una boing, 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 boing yo soy una gemerci toma, si completamos las 5000 eso es 5000 puntos boing, boom, 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 boom Juegos Artificiales Espero no hacer tanta payasada Por ser gente payasada Lo barrimos Los bloopers se están barridos Los Wow Llegó por la casualidad Estoy esperando Gracias por esperar Oye Traicionero No huyas cobarde Uy Vas a dejar que No No Al fin le di Jajaja Que tal Juegos artificiales Bueno La parte más Más difícil Que hay Y No me la dan De su juego Agilidad Vamos Vamos a ver si Uy Toma Le di Pum Me cogió de sorpresa Vaya 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 con la valla Jajaja Tengo mis chistes Buenísimos Bueno Pasemos a otro juego Super Mario Bros 2 Estamos en el otro juego No Perdí por Para hacerme el gracioso Voy a escoger a Mario Iniciar con Mario Para hacerme el gracioso Perdí Si Vaya caída Toma 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 un regalito Toma un regalito Toma un regalito Les cuento que ese juego De Mario no lo jugué En una consola física Eh Me paso Completamente de Uy Si 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 Ese cosa Acaso no le afectó Nada por el estilo Bueno Brinca esto Brincasele encima De ese Tegai Troncos Troncos Toma Del alto Del cielo Tiro desde el cielo Tiro desde el cielo Bloque Pou Toma Toma Si Moe Lo llevo por delante Mmm Lo que no me interesara mucho porque Vea Se cogieron un diamante extra de vida, entonces no habría gracia, este reto no tendría gracia. Pensaba hasta atacarlo por la espalda, pero bueno, como este pez me hizo en este Super Mario. Si caigo encima del bichito. Y comenzamos con la batalla del boss. Es nada más y nada menos que, bueno, en el primer Super Mario alcancé a enfrentarme a Bowser, que no es Bowser, a un Bowser que no es Bowser. Uy, fallé. Toma. úm. Sin bonus. Pero esto no es Luigi. en ese juego puede ser Mario, Luigi o Peach o Toad vamos a ver casi me dio listo a vivo al límite otro para recuperar nos vemos el ninja, toma, no alcanzas hasta a saltar, qué pena salta ahí, gracias máscaras, esa máscara está poseída la máscara poseída y si, casi me coge máscara poseída toma el chuter listo al ajuabar uy de cuando me gané un tercer de cuando me gané un tercer ser misma de vida no entiendo no voy a hacer un juego con una vida extra hubiera que tomar izar habría que tomar izar Acércate. Hola. Ahora nos enfrentamos a Burdo. Ay, fallé. Ay, otra vez fallo. No tengo muy buen... No me dio, pero me monté en el huevo. Transporte. Toma tu regalo. Me bloqueó. Me bloqueó el ataque. Uy, fallé. Así vamos a terminar mañana. Toma. Toma. Listo, vivo al límite. Sin querer queriendo le di a Luigi. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de pez feo es este? Ups. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Sube videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Les cuento que es un solo reto. El reto de una sola vida como que me lo pasé. No voy a jugar un juego más porque si no se alargaría un video. Y esa no es la idea. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a historias de terror con un co-willing y Juan Topo AMB. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.